¡Vamos Cali hasta el final! Gracias al señor y a Dios jugamos fútbol, sincero, bien. Gracias a Dios con tres y le regalamos uno, no es si necesitamos que nos metan árbitros y de esto lo dedicamos a Delgado para que siga tirando. De 10 clásicos, el Cali le gana nueve a la América mientras el árbitro no influya, como hoy. ¿Listo? Es mucho equipo, es el equipo en Colombia que mejor toca el fútbol, la ola. Dígame que hoy, yo no hubo nada, ganamos limpiamente, así debe ser el fútbol. Cali le dio cátedra de fútbol hoy a la América. ¡Sin robar, sin robar! ¡Vamos Cali! ¡Feliz, dichoso, corazón! ¡Vamos, la frente de Nathalie, es mi Cali adorado! ¡Y este papá, ahora! ¡Apedorre! ¡Ara! ¡Y Cali es Cali, papá no es mi corazón! ¡Súper! La victoria es excelente, el Cali jugó bien en todas las líneas, no influyó en nada el árbitro. Jugamos súper bien, el Cali al sábado nos traemos el triunfo, el sábado nos traemos el triunfo. Le digo una cosa, si quiere apostamos, el Cali allá se trae un triunfo, le digo, oiga. Por ahí 2-1 nos traemos otra vez de Bogotá, si quiere apostemos 10 mil pesitos. ¡Vale! ¡Meterle ganas, ganas, ganas! ¡Hay equipa, hay que meterle ganas! ¡Vamos Cali! ¡Los hijos nuestros morirán! ¡Ya! ¡Esto es de un partido! ¡Los nuevos ganamos! Y qué pesar con los americanos, porque somos los papás ellos hasta el próximo año, no hay más clásico, ¿entiendes? Bueno, ok, Dios los bendiga. Así lo vivió la hinchada verde y blanca, algunos más desaforados, otros mucho más tranquilos, sabiendo que todavía hay dos batallas por delante, frente a Santa Fe y frente a Alianza en este mismo estadio. Esperamos que el Deportivo Cali haga una muy buena presentación en el Estadio El Campín el próximo sábado para enfrentar a Santa Fe. Soy juez de Cortés y esto es Tiempo del Hincha.